Muy buenas noches, apreciados amigos de la Unidad Cielo Valle. Ayer, con gran complacencia y con un auditorio pleno como en el día de hoy, tuvimos el gran placer de iniciar este sexto encuentro nacional de coros. Debemos, por supuesto, presentarles a todos ustedes, muchos de ustedes no lograron estar en el día de ayer y queremos, por tanto, hacerles, presentarles nuestro cordial saludo a nombre del doctor Jaime Enrique Galarza Santemente, rector de la Universidad del Valle, del doctor Américo Calero, vicerector del Sistema de Regionalización, del suscrito decano de la Universidad del Valle, C. Sarsal, de su fundación, de la Alcaldía Municipal y de todas estas entidades que estamos ayudando a que la Universidad del Valle pueda tener y hacer su permanencia en Sarsal y en la región del norte del Valle y que podamos hacer eventos como estos y muchos más que la región y Sarsal se merece, pero que es posible, por supuesto, gracias a todo el estímulo, a su presencia, al esfuerzo de las personas que de una u otra manera nos animan y contribuyen a que esto sea una realidad. No quisiera, y por eso estamos anticipando de pronto estas palabras para que algunas agrupaciones corales que una vez intervienen pronto se retiran. Queremos darles nuestros agradecimientos de manera especial a las agrupaciones corales, a sus directores. En el día de ayer tuvimos, para su información, el coro de la Universidad del Valle, dirigido por el doctor Jairo Cardona Pérez, el coro infantil 1 de Bellas Artes de Cali, con su directora Claudia Patricia Vélez, el coro infantil 2 de Bellas Artes, con su director Libardo Carvajal, el coro juvenil de Bellas Artes de Cali, director Libardo Carvajal, el coro palestrina de Bellas Artes, director Huelderámez Gómez, el coro de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, con Lázaro David Naranjo, como su director, el coro de Cámara de la Ciudad de Buga, Jorge Arias Suárez, su director. Para todos ellos, algunos están presentes, le renovamos nuestros agradecimientos. Hoy, domingo 13, nos preparamos para disfrutar las intervenciones de las siguientes agrupaciones corales. El coro infantil de la Universidad del Cauca, para la directora Lucía Arciniega de Guerrero, el coro Instituto Popular de Cultura, directora Edith Martina, el coro Coomeba de Cali, directora Edith Martina, el coro polifónico de la Administración Municipal de Buga, su director Jorge Arias Suárez, y el coro de la Universidad Autónoma de Occidente, con su directora Edith Martina. Para todos ellos, para todo este grupo de artistas, para todas estas personas que están ayudando a hacer arte, a pesar de las dificultades que presenta nuestro país, ahí los tenemos, es el producto de muchos esfuerzos, todos, los integrantes, los anfitriones, ustedes todos nos hemos preparado para estos dos días, y esto hay que destacarlo, esto es hacer país, esto es hacer Colombia, a pesar de las dificultades, significa que hay esperanzas, y que si seguimos así, pudimos lograr el sexto encuentro nacional de coros. Y de la misma manera, podemos lograr lo que nos propongamos, porque Colombia sigue adelante, se lo merece, no lo merecemos. Y las generaciones que vienen atrás, esperan que nosotros dejemos caminos más elaborados, para que ellos puedan alcanzar su organización personal. Un reconocimiento especial a entidades, a personas que se constituyeron en benefactores, por supuesto, para que esto pudiera hacerse una realidad, porque esto requiere de mucho tipo de esfuerzos económicos, entre otros, y un agradecimiento especial a la Administración Municipal de Zarzal, al doctor Julián Alberto Llanos, su alcalde, a Coen Zaval, Banco de Bogotá, Costobón, al ICFES, a través del Fondo FIS, Fondo de Inversión Social, y al Fondo de Desarrollo Cultural de la Gobernación del Departamento del Valle. A todos ellos, muchas gracias, porque nos permitieron la oportunidad de venir aquí, y de poder encontrarnos. Debemos destacar una invitación antes a los televidentes, porque Univalle Zarzal tiene también posibilidades de emitir en televisión, ese es un paso adelante que hemos dado. Esta transmisión está saliendo en directo para toda la comunidad regional, gracias a esfuerzos también que se canalizaron, y son oportunidades que nos permiten poder lograr más cosas a favor de la región. A todos los que nos están viendo, los invitamos a que se desplacen hasta acá, hasta la universidad, para que podamos compartir juntos la conclusión de este evento. Finalmente, debemos destacar que hay dos motivos fundamentales que deben comentarse en este sexto encuentro de foros, y es el homenaje que, con toda la nobleza y con mucho acierto, la región y la Universidad del Valle, dedica este sexto encuentro de foros en la memoria del maestro Lisandro Varela. Su dignísima señora esposa, doña Susana Mazuera, sus hijos Amparo, Herles y su nieto Juan Fernando, nos acompañan esta noche, están aquí en primera fila. Es una oportunidad que nos brinda la vida para poderles, para que ellos reciban el testimonio de una comunidad agradecida por una persona que le brindó no solo a Bolívar, de donde es oriundo, a Sanzal, donde le dedicó gran parte de su vida con su familia, a Colombia, en la cual dejó grabaciones y recuerdos gratos en toda su geografía, sino también a Europa, donde con su cuarteto Melodías de Colombia la recorrió y puso muy en alto el nombre de Colombia. El otro punto central también del sexto encuentro de foros es que el sistema de regionalización, gracias al cual existe la Universidad del Valle aquí en Sanzal y en 10 localidades más del país, incluyendo San Andrés y Providencia, es una realidad. El sistema de regionalización está cumpliendo 10 años. Realmente, comparativamente con instituciones europeas y de otras latitudes, donde estamos hablando de 400 o 500 años de existencia, 10 años es una corta edad para una institución como esta, que ya está dando tan buenos resultados. El sistema de regionalización completamente está cumpliendo, repito, 10 años, la universidad en su conjunto apenas cumple 50 años y el sistema de regionalización apenas cumple 10 años. Eso hay que destacar. 7.500 personas, gracias a esta estrategia de la universidad de llevar en forma democrática a la universidad de sus regiones, han podido atenderse en este momento 7.500 estudiantes que ya no tuvieron que ir a Cali, que han encontrado y seguirán encontrando en su universidad de la región las oportunidades para su formación profesional, su formación tecnológica. Para la misma comunidad estamos haciendo distintos eventos que no requieren de una escolaridad prolongada, simplemente el deseo de venir y formarse. Estamos haciendo cantidad de cosas que no es el momento para no prolongar la exposición, de relacionárselo, pero que le invitamos a que se interese en su universidad del Estado, en la universidad del Valle, en la universidad que todos estamos contribuyendo de una manera u otra y en forma directa con nuestros impuestos a construir. Con su presencia aquí significa para nosotros y así lo aceptamos un reto más. Desde ya una invitación muy cordial para que estas agrupaciones corales, ustedes y sus amigos y sus familiares, se hagan presentes dentro de dos años donde nos volveremos a encontrar en el octavo encuentro nacional y seguramente tendremos en el séptimo encuentro nacional de coros, donde tendremos seguramente desde ya nos estaremos preparando para que ayudar todavía a que esta gran idea, esta gran iniciativa se conserve cada vez con mayores logros. Muchísimas gracias, de nuevo un abrazo para todos y que disfrutemos y aplaudamos de manera especial a estos artistas porque gracias a ellos es que el evento, por supuesto, y a sus directores tiene la razón de que los podamos presentar. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos